Hey, muy buenas a todos chavales, aquí el loco 911, en un nuevo vídeo. Os traigo aquí unas recopilaciones de mis mejores partidas, y para compartirla con vosotros. Esto es un conjunto, algunas son seguidas, otras no, pero bueno, 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 hay alguna escena que no sabía ni yo ni como la hacía. Todas las partidas son jugando solo, y empecemos, ahora enseguida. La verdad que el juego me ha gustado bastante, para ser una beta no tiene muchas fallas, bueno, falla. Lo único fallo con el ataque será que él ha avisado a los servidores, de vez en cuando, pero bueno, no es nada. Luego que se esperan una hora y ya está. Estamos jugando en el modo multijugador, yo me metí ahí una partida en media. Y esto, como somos atacantes, tenemos hasta 33 segundos o más por ahí, para ir con las maquinitas estas, ir buscando a sus enemigos y marcarlos. Y mientras tanto, el enemigo va a ir levantando sus defensas. Yo claramente, como no me conozco mucho el mapa, o pienso que a veces va rotando, pues pasa eso, que me pierdo. Porque, las veces que he llegado a atraparte, sin darme cuenta. Otro segundo de adelante. Yo no le he encontrado a nadie. Esto es muy importante cuando, si se saca antes de encontrar a los jugadores, porque... O si no, yo quiero tener el factor sorpresa. Pero bueno, bueno. Vamos a ver. Que. En los defensores, siempre, siempre van a estar escondidos dentro de una habitación. Así que, por lo cual, hay que tener mucho cuidado. Y fundamentalmente Cuando veáis un agujero en la pared Yo que vosotros lo esquivaríais En un momento del vídeo vais a ver Por qué digo eso Porque hay que ver La que te... Cómo la puedes liar un simple agujero de mierda Ahí, el martillo de tajor ¡Pumba! No se puede Yo como no conocía eso Ahora amigos, pues sigamos Ah, por cierto En este modo de juego hay fuego, amigos O sea, que si le pasa a un compañero Le quita vida Y ya me he cagado de vez en contra Un compañero, o sea, llevo un tío esperado de mi parte Porque como estoy acostumbrado Muchos sabréis que yo estoy acostumbrado a la base film Pues claro Tú le pasa a un compañero Y las palas la atraviesan Y no le quita vida Vamos Métete 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 Menos más Menos más Y ya como soy el motivo de turno Me paso eso Tata Bueno Eh Siguiente parte del vídeo Esta ya es una parte En la que el vídeo Va continuada Chicos, no os motivaros como yo Os pasará lo mismo que a mí Pero bueno, 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 bueno Vamos a ver Nos toca atacar Como antes A partir de aquí Creo que son Varias partidas seguidas Sin el Yoko Ahí Esto es como un buscador Estoy Eh Nunca dudéis Pero para mi gusto Mucho, mucho mejor Vamos a ver Que se cargue la cuenta Porque siempre hay uno Que se queda rezagado Y no se abandona Como no Pero bueno, 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 bueno A ver Que empieza la ronda El avance de carga de la luz Muy bonita Muy bonita La verdad que me acogono bastante En los bots Tenían una inteligencia artificial De la hostia Y Y Y sobre todo Los kamikazes Son los que mejor me cayeron bien Porque No me esperaba eso Ahí Lo veis Están levantando muros Mientras tanto Nosotros no podemos Nosotros no podemos salir De este modo Ahí Me dio Corre, 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 corre Y Pumba Me dio Y yo Tenía que esperar A mi compañero He encontrado un 10 Pero Sabes que Lo bueno Encontrarlo Que ya Lo tenemos Más o menos Localizado Porque Una vez que Están ahí Localizado Ya Como se dice Sabes por dónde Van a estar Y Dónde Tendremos Cuidado Así que Que empiece Que Empezamos Empezamos Esta Parte Creo que Acabo mal Si No Corre muy Bien Ahí Yo Ah Si Esta Parte Acabo mal Pumba Tirando Me llevé Por Están mirando Por Donde Lo debo Bueno Esta es la segunda parte del video Es que No se veía nada Hay que ver Bueno Comenzamos Con la segunda ronda De defender Ahora nos toca Nosotros Defender O sea Modo Camping Modo Warlock Como Soto Lo queráis Llamé Ahí Llevo Para romper Puertas No Los de Cuatro Son Para Colocar Torpes Y Llevo Para Alambre Y Espino Bien 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 Ahora Nadie Va a romper De mi Equipo Pero Queda Uno Del otro Equipo Siempre Hay uno Siempre Hay uno Y Cuanto Odio Vamos Vamos Dale 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 Eh Joder Creo que Le gustan Esperar Hay que ver Esto Siempre Se me Hace Muy Tierno Vamos Ponte Puto Juego 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 Está hecho Todas las Pateas de Cargo Se me Atene Ternas Trabajos Ahí Estamos Ahí Me Estáis Viendo Con Mi Escopeta Pim Pam Ahí Me Equipo Lamentando Muros Operante Locada Lamentando Si Lo Solo No Estai No C Si Estai Si 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 No 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 Si Vas C No Si Si No ¡Aquí, con la bomba! ¡Aquí, con la bomba! ¡Aquí, con la bomba! ¡Aquí, con la bomba de espino! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Bueno! ¡Levanto muro, no levanto muro! ¿Qué hago, qué hago? ¡Vale, levanto muro! ¡Y rompo una parte! ¡Y así puedo asomar el cañón! ¡Y que en la barca, ¡pumba! ¡Para que se va a llevar! Pero yo, en el modo de gampero... Y más, si son esperas... Para mí, que son muy largas Porque yo no tengo mucha paciencia Porque pienso que... Ya... La estoy cagando Estoy... Que... Que no puedo... Que si no me muevo... No estoy tranquilo Porque estoy... Empiezo a oír ruido... Empiezo a oír ruido... Y me pongo más... Más nervioso... Os imagináis que... Que de repente... Es el suelo donde estoy... Se puede tirar... Os imagináis que lo tiran conmigo... Sería muy épico... En plan... ¿Qué coño pasa? Vamos... 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 Yo... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Yo no sabía ya... Estoy... Estoy... Está huyendo ruido... Me estaba esquizando ya... Y digo... ¡Ah, mierda! Hago cualquier cosa, pero... Campear no me apetece... Y digo... Me voy a meter aquí... Me voy... Me meto aquí... Y que sea lo que Dios quiera... He estado y he tocado... Disparos cada vez más cerca... Y digo... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dos bajas... Chavales... Y... Y por romper una pared... Que no se han dado ni cuenta... Chavales... Ya veis... Lo que... Lo que... Cómo la puede... Os la puede liar... Un maldito agujero de mierda... Por donde se suma el cañón... Y dije... Bueno... Bueno... A ver qué pasa ahora... Y dije... Pues ya... Voy a... Voy a moverme... Ya que queda uno... ¡Eh, eh, eh, eh! Eres mío, chaval... ¡Ah, mira! Se me escapa... Je, je, y... Bueno, 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 bueno... Que empiece la siguiente parte, chavales... Vamos... Tres bajas... Tres bajas requinas... Ahora nos toca a nosotros... Atacar... Esto termina cuando lleguemos... Cuando lleguemos... A la cuarta ronda... Si no me equivoco... Vamos... Hay dos rezagados... Un rezagado... Un rezagado... Vamos... A ver... Vamos... A ver... Vamos... A ver... Qué largo será de esto siempre... ¿Por qué no habré hecho un puto corte? Eh... El modo que más me gustó fue... La de los bots... Porque... Se puede decir que entre comillas... Que era... Más o menos... Sencillo... Entre comillas... Porque los bots son muy... Son muy... Muy cabrones... A ver... A ver... Creo que... Se pueden igualar... A los jugadores... De bueno... Bueno... Como siempre... La maquinita... De alegría... A buscar a gente... Vamos a ver... La verdad es que... Están súper bien... Porque así... Ah... Una vez se me olvidaba... Hay un modo... Anticampeo... Que está... Bastante bien... Que... Que cuando... Los jugadores... Los muertos... Eh... Ah... Ya... Ya... Se ve que... En la mayoría de estas cosas... Cuando muere un jugador... Mmm... Como se dice... Ya no puede hacer nada... Pues... Os equivocáis... Hay cámaras distribuidas por el mapa... Y puedes controlarlas... Y marcar... A los enemigos... Por si está... Eh... La tecnología campeando... Así... Se le controla mejor... Bueno... Ya como mi equipo... Sabe dónde están... Que están... En el sótano... Y yo ya estaba... Iba embalado... Espera... Y pasa algo... Pasa algo... Y yo estaba diciendo... No... La conexión... La conexión no... La conexión no... Pues no me va más... Menos me... Ya me estaba a punto de dar algo... Ya me estaba a punto de dar algo... Esta cosa... Esta cosa... No sé para lo que sirve... Pero yo digo... Bueno... que acabo de... Ya me he identificado... Ah... Gotos... ¡En el resto! Oye... oye... Juntos... Vale... Es una buena gente! ¿De acuerdo? Eliminar a los terroristas. Eliminar a los terroristas. Eliminar a los terroristas. ¡¡Rencarrizba! que lo explora todo. Esa antena ha hecho que me quite por medio de dos personas. Hasta una vez ya que no puedo tirar esta parte del techo, porque sería muy épico. A dos claves para esa distancia, me quedo así. Yo ahí me hice un lío, ese está completo. Quería directamente entrar a golpes. Y dije, va. Esto me encantó, cuando lo vi. ¿Qué pasa aquí, cojones? ¡No, matéis a mis compañeros! La verdad es que fallé bastante, chavales. Porque, bueno, es que este juego lo tiene todo, todo. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Sabéis? Últimamente me encantan los 0-4, ¿sabéis, chicos? Porque me pasa esto. ¡Ah, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Me cago en la puta. Yo en mi mala suerte. Me acuerdo que en mi primer parte del juego, que he jugado con mis amigos, que he jugado con mis amigos, Todo el terrorismo. Vamos a ver. Y que va, pues, voy a segurar ambos lados para que, mira, si llegara un poco antes me lo hubiese cargado. Esto es muy difícil para mi, cuando estoy bajando a esa distancia, en plan profesional. Vamos a ver, vamos, aquí los bots se han hinchado a poner objetos. Eso es un bombero, también llamado kamikaze, para mi gusto. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Porque se te lanzan corriendo y se puede decir que te fusilan. Vamos a ver. ¡El martillo Thor! ¡Eh! ¡Pasa algo! ¡Hola compañeros! Hay que vigilar el kila, porque más de una vez me encontré un campero ahí. Vamos. Vamos, vamos. Hay que vigilar el váter, siempre. No sé, es que os metan un cañón por el culo. Y dije, ¡Eh, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mira que nadie! ¡Y popa! Ahí me di cuenta de que ya se puede devolver las granadas, no con el pacific. Que el tío tío no hay nadie que se esté evitando. Es que ya he perdido práctica. Porque el escala de otro tipo puede devolver las granadas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, agúpate! ¡Uy! ¡Casi! ¡Un, un, un metros más cerca y hubiese reventado yo también! ¡Ahí vamos, vamos a ver! Y dije, ¡Vamos, a ver! ¡Eh! ¡Pasa algo, pasa algo! Y dije, está aquí no hay nadie. Pero vi el suelo y dije... Estar aquí. ¡Eh! ¡Abúpate! ¡Vamos! ¡Que quiero varies antes que lleguen mis compañeros! ¡Aseguro todo! ¡Vamos! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí llega mi compañero! ¡Ya! ¡Eh! ¡Que! ¡No, no, no! ¡Que no te compre! ¡No te caen mucho cuanto! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Pim pam pum! ¡Y que no te compre! ¡No te caen mucho cuanto! ¡Vamos! ¡No, no lo esté tan simple! ¡Es como una cun了吧! ¡No les mata你在! ¡ GREATENEMENTO historically! дом Veterans Livest assurance Por marco, es la otra parte de mi... Elしょa es elímento, álbum... Los uwagęitos que además hay ellos saben que ¿no es? ¡No, esto es usted también! ¡No, oh! idea. ¡Nos vamos a ver! Tranquilos, te preocupes con dignidad. ¡Pero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! Los que encuentran, ya que solo de las entradas no me equivoco. Vamos a ver. Voy por fuera a ver que nos encontramos con mis niñas. Vamos. Rompos la puerta, rompo la ventana con el martillo de Thor. Ahí voy a lo probar Pim pam pum Ahí estoy confiado Pumba Y gol ¿Qué puede ser peor? Esa es pa... ¡Eh! ¡Pum! ¿Pero dónde se ha tomado esto ahí? Bueno, chavales Aquí acaba el vídeo Dadle a like Suscribidos Dadle a favorito Y comentar Y comentar, chavales Adiós